Ella a mí me gusta porque es latina Todas mis canciones las cantan latina Me acerqué para ver, tanto que mire y me dijo Dale boludo, no ve que soy argentina Tiene grande el culo, hay como rebota Como yo ninguno, como ella no hay otra En el aire humo, en los pies la shorta Mami, no sé qué DJ Kelo, andale cumbia A partir de ayer, primero de mayo En el complejo museográfico Está exponiendo su obra La artista Rocío Lavega Que es una mercedina que vive en Luján Y la voy a estar saludando y conociendo ¿Cómo te va Rocío? ¿Qué haces? Buenas tardes Gracias por estar ahí Gracias Bueno, sos mercedina, vivís en Luján Estudiaste arte en la Escuela de Arte de Luján Y obviamente, ¿cuándo te agarró esto de la La pasión por el arte, por la pintura? Y después me vas a contar qué es lo que hacés Porque estuve viendo algunas obras tuyas Y son muy interesantes Bueno, no, desde Chita tuve la inquietud Siempre estuve segura que el arte iba a ser mi camino Yo pienso que ya desde los seis años Que yo en la escuela dibujaba Decoraba todos los cuadernos Vivía dibujando Y bueno, y aprendí de Chita Aprendí mirando libros, diccionarios Aprendí los artistas Los movimientos artísticos Nadie en mi familia se dedicaba a eso Pero bueno, yo veía las pinturas Y jugaba a adivinar quiénes eran los pintores Qué se llamaban las obras Bueno, así aprendí y me metí en ese mundo Y siempre Quería conocer los museos Ir a los museos Y bueno, después Durante la adolescencia Cuando llega el momento de decidir Yo siempre lo tuve claro Era el arte Que bueno, al principio no sabía Si era algo de diseño Por el tema de lo económico Pero bueno Después me decidí ir a la escuela de arte de Luján Yo viví 13 años en Nací en Mercedes Pero viví 13 años en Misiones Me esposabas Ajá Y después Bueno, mi papá era acá de Luján Nos vivimos para acá Y bueno Empecé a la escuela de arte Acá de Luján Que tiene una muy buena escuela de arte Luján Hay muchos Conozco amigos míos acá de Lujiles Que han estudiado ahí Muy buena Con muy buen nivel, ¿no? Sí Sí, sí Muy buenos docentes Sí, sí Yo tengo muy buenos recuerdos Muy buena experiencia, ¿no? Y bueno Sí ¿Y hoy las clases vos también? ¿O te dedicás a la pintura nada más? No, no Sube clases en la escuela secundaria Ah Empecé Sí Empecé dando clases Después tuve taller Ahora en este momento no tengo Pero bueno Por ahí en breve Voy a abrir Pero Me dediqué a la escuela secundaria Cuando yo arranco a estudiar Bueno Hay como una pasión hacia Lo expresivo Más que por ahí la docencia ¿No? El camino de la docencia Claro Y bueno Empecé a trabajar Y la verdad que Me gustó muchísimo Me gusta actualmente Trabajar Me satisface mucho Me gusta transmitir Yo creo que si Uno ama lo que hace El otro lo recibe Eso es importante Y bueno Me disfruto mucho Enseñar La verdad que Es una gran satisfacción Tengo muy buenas respuestas De mis alumnos Trato de que En realidad No solamente Que adquieran conocimiento Sino que Se puedan expresar Que puedan decir Eso apunto mucho Sí Vos sabés que estoy viendo Algunas obras tuyas Ahora vamos a poner Algunas en pantalla Y son realmente Y son increíbles Porque ¿Cómo lo definirías Vos tu obra? Y lo que pasa Es que A ver Antes Yo vengo trabajando Con diferentes materiales Vos ahora estás Mostrando Colas Sí Esos colas Los hice en pandemia En plena cuarentena Cuando estábamos Todos en el trabajo Yo trabajé muchísimo Investigué mucho Porque es como que Tenía pendiente Muchos materiales Por investigar Y bueno Era el momento Y bueno Y aparecieron un montón De materiales Entre ellos El collage El ensayo La instalación Y bueno Es lo que están Ahora ¿Y hoy qué estás Exponiendo acá en San Andrés En Giles ¿Estas obras? Eso es un dibujo Lo que estás mostrando Sí En San Andrés En San Andrés Estoy Exponiendo pintura Pintura Sí Hice como una especie De resumen Del 2019 2020 2021 ¿Cómo fue pasando? Porque en realidad El eje Lo A ver Si vos ves toda mi obra Lo que más Chama la atención Es la textura Sí Y la incorporación De material A la pintura Pintualmente Pero bueno También quise Darle otra mirada A A A la A la muestra Que bueno Que la textura Sí era importante Pero Bueno Apuntar el tema Del color ¿Cómo el color Fue evolucionando? A través de todos Estos años Ajá Tanto la paleta Que yo lejía Como también Cómo Se ponía el material Sobre ¿No? La tela O la madera Lo que sea De ser muy densa La pintura A hacerla más ligera Ajá Bueno Pasás que bueno Todo eso se ve En la muestra Y también veo Que muchas Vos sos Tu propia modelo Ah También Sí Mira Sí Bueno Acá Este trabajo Que se ha puesto En un líptico Que se llama Nuevo Ser Ajá Este fue eso También En el 2020 Y Y sí Yo me empecé A meter en mis obras Esa fue una de las primeras Sentí necesidad De ser parte De la obra Como una continuidad ¿No? Un tríptico Sería eso Sí Y bueno Después Empecé a hacer Performance Con un dibujo Con los hilos Porque bueno Después de la pintura El hilo Es como el protagonista De todo lo último Que he hecho Tanto en la pintura Como en el dibujo Como en el ensambio Como en la instalación Como en la performance Es el hilo conductor La verdad que La primera vez Que lo veo Esto Que un artista Se mete En su obra Me parece Muy bueno Hermoso No es la primera vez Que estuviste en Giles Por lo menos Exponiendo Tenés una mención Del salón de pintura ¿No? De La Rañaga ¿Cuándo fue eso? Yo tengo dos menciones Una del año pasado Y otra fue No sé si en el 2018 o 2019 Y dos menciones O sea que ya Tenés experiencia Acá en la zona Digamos Ya te conocemos Conocemos Sí, sí El museo Es un hermoso espacio Bueno También quiero agradecer A Judith Que Sí La organización Es excelente Esa gente Está predispuesta La verdad que Es un placer ¿Y qué vamos a ver En tu exposición Ahora? Cuando vayamos Vamos a ir Esta semana Vamos a pasar ¿Con qué movimientos Voy a encontrar? Y vas a encontrar Bueno Hay como una lectura ¿No? Va haciendo 2019, 2020 Y va viendo Cómo Alguna forma Se repiten Cómo los valores Algunos también Aparecen Como luces O como No luces Sino como intermedios Después Esto que hablaba De que primero La pintura Era bastante densa En el 2019 En el 2020 Se puso más densa Todavía Como El material Cubría El color Era como Muy saturado Y cubría Muchos los materiales Que yo incorporaba Y después En las últimas Obras Se ve que Hay zonas Que sí Está saturado De material Y en otras Como que Está más ligera La pintura Como que Está más Disuelta Y deja Ver el material También Hay como Un respeto Parte De color Y otro Respeto Hacia El material Mismo Que se vea La trama Que se vea El color Más o menos Interesante Fíjate Si no tapaste El micrófono Con algo Porque Se escucha Medio bajito ¿Eh? Yo? No, no tapé nada Bueno, no importa Dejalo así Yo lo que veo Al ver Las fotos Que vos tenés Publicadas en Facebook Que para vos El color Es muy importante ¿No? Es fundamental El color Para vos Sí, sí Sí, el color Sí Y bueno Y el dibujo También El color Creo que se sostiene Con un buen dibujo También Claro Y no Se cae No sobrevive solo Claro Y contaba un poco De la evolución Cuando arrancaste Con esto ¿Qué pintabas? Hasta llegar a esto Que estamos viendo ahora ¿No? Que vamos a ver Acá en la exposición Pero ¿Con qué arrancaste? ¿Con qué temática? ¿Qué usabas? ¿Olio? ¿Carbonilla? ¿Qué te gustaba usar? Al principio ¿Sí? Sí Cuando Cuando Egreso De la escuela de arte Y eso ¿A eso? ¿Te referís? Sí, sí Sí, bueno Sí, yo primero Trabajaba mucho Por ahí en blanco y negro Tuve toda una época Que hice mucho dibujo Ajá Bueno, por ahí Cose un familiar Tenía hijos muy chicos Y entonces Complicaba la pintura Entonces, bueno Returé el dibujo Así que tuve un periodo De varios años Puramente dibujo Y después Hice bastante Como reinterpretación En mi cuadro De A mí me gusta mucho El barroco El periodo ese Y Hice investigación De varios cuadros Y Y bueno La temática era esa Pero bueno Al estilo mío ¿No? Con mucha línea Con mucho valor Porque puntualmente Bueno Como dije Apuntaba hacia el Nantes y negro Y después Bueno Como que se me había Agotado un poco Sentí necesidad De perfeccionarme Me dio un taller Bueno Y Y hace unos cuantos años Estoy yendo Al taller de Héctor De Stephanie Que es mi maestro Que es En Capital No es en Wuhan La verdad que Estoy muy contenta De haber ido Porque Me abrió la cabeza Y bueno Yo creo que Toda la evolución Que he hecho Bueno Gracias A su A su guía ¿No? Bueno Empecé Haciendo lo que Bueno Lo que yo venía haciendo Esto de la reinterpretación Del dibujo Y después Bueno Empecé a meter En la pintura Y después Bueno El dibujo Siempre es paralelo Tengo una gran cantidad De gente que me sigue Que le gustan mucho Mis dibujos Sí Y Porque A ver El tema del dibujo Uno lo hace Desde otro lado Que la pintura La pintura Es como más visceral Es mucho más fuerte El dibujo Es distinto Es como que Uno lo toma Desde otro lado Uno pone todo ahí Pero Es diferente Y Y bueno Y después De Tratar de Bueno De buscar un lenguaje Mío Propio De No sé Si una imagen Si no Alguien que vea un cuadro Y diga Esto es un La Vega Claro Una marca Claro Bueno Fui investigando Con dibujo Con pintura Mucho tiempo Hasta que bueno Aparece esto Que digo Que Lo de los collages Lo de los ensambles El tema de la performance Que nunca me había No sé Ha imaginado Que Que yo iba a ser parte De la obra En la obra en sí La gente se cree Que es ponerse así Y moverse O sacar una foto Y no es así Uno está diciendo algo Uno se pone ahí Y tiene que transmitir A través de lo corporal Claro Es un desafío Pero bueno No es que yo me obligué Sino que Me fue llevando Una cosa y la otra Y bueno Y era una necesidad Y salió Y por suerte Claro Bueno Y ahora Yo creo que si Vos me preguntás Que es lo que me caracteriza Bueno La textura Seguro Y en la temática Es como que A ver Todos me dicen Pero sos abstracta Bueno Yo digo Yo no soy abstracta Es una abstracción Figurativa Podríamos decir O decir A ver Es como mostrar Lo figurativo Pero de otro lado Yo no considero Que lo que hago Es abstracto Pero bueno A ver Yo creo que Eso Lo tiene que sentir El que lo ve El espectador Claro Siempre Cada uno Interpreta Como lo siente Claro Claro Le va a tocar Su fibra Lo va a tocar Su interior Que creo Cuando pasa eso Es porque uno Lo que hace Realmente es auténtico No es una Simple representación Lo que hace Sino que realmente Te sale de adentro Y vos estás diciendo algo Y el otro Cuando se identifica Cuando dice Ay Yo no sé lo que es Pero Me emociona O me da felicidad Eso creo que es el logro No sé Para mí El logro No sé Que el otro Se movilice Te entiendo Vos sabés que Me quedé con algo Que me contaste Del principio Cuando eras chica Que puedas adivinar Quienes eran los autores ¿Quién es este autor preferido? ¿De quién te gustaría Tener un cuadro Colgado en tu casa? Hay varios Pero bueno El primero Porque Yo creo que tiene que ver Porque conozco Uno de los primeros Pintores que conozco Y ya te digo Quería verlo en vivo Que es Velázquez ¿Sí? En el pintor español Que bueno Yo lo veía en un libro No sé A los seis años Veía el cuadro de Velázquez Y digo yo Ir al Museo del Prado A ver esos cuadros Y bueno Lo pude hacer Sí Hace un par de años Que Lo pude hacer Y la verdad Que me emocioné Era como Al logro Era lo que Había siempre soñado Y Pero bueno Velázquez Me gusta Me gusta mucho El barroco Rembrandt Me gusta muchísimo También Y también Bueno Otros Artistas más actuales Me gusta Francis Bacon Que mi obra Tiene bastante De él Todo eso Carnal Eso Denso Fuerte Que me gusta Me gusta mucho Bacon Y bueno Y en Argentina Me gusta Bueno Alonso Noé También me gusta Bueno Los que Paula Arrego También es una artista Que me gusta muchísimo Una artista portuguesa Los que me acuerdo ahora Pero son muchos Sí Me imagino Bueno Rocío Te queremos Agradecer Estos minutos Vamos a contarle a la gente Que la obra de Rocío Está siendo expuesta En el complejo Museográfico De San Andrés de Giles Arrancó ayer Primero de mayo ¿Hasta cuándo está? Hasta el 15 Hasta el 15 Así que bueno Pasen por el complejo A ver los cuadros de Rocío Que son maravillosos Gracias por esto Bueno Muchas gracias por la entrevista Y por la posibilidad Me sentí muy cómoda Y me son muy agradables Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video